Todo sobre la naturaleza, muy tranquilo. Villa Traful y llegamos a la fábrica de alfajores del Montañés. Vamos a conocer a Patricia que nos va a contar todos los secretos de este lugar. Vení. Hola, Patrick, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Gracias por recibirme. Al contrario. Qué lugar hermoso tenés. Qué lugar rico, más que nada. Rico, cargoso. Todo rico. Bueno, contame un poco qué hacen en este lugar. Bueno, acá fabricamos varias cosas. Nuestro producto principal son los alfajores. Estos. Estos. Que tengo un poquito de todo en la cajita. Sí, en la cajita. Estos son de dulce de leche, así que acá hay tres de chocolate blanco y tres de chocolate negro. Me encantó. ¿Y qué más? Bueno, fabricamos chocolates. Estas son las cajas de chocolate. Chocolate, que es un producto nada más que de temporada de verano. Perfecto. ¿Y algún otro producto tienen además de...? Sí. Mermeladas de frutas, frutas de aquí de la zona y licores. Perfecto. ¿Y qué es lo que puedo ver hoy en producción? Hoy vamos a conocer la fábrica de alfajores y, bueno, vamos a ver todo el proceso. Y a ver si puedo ayudar en algo. Seguro. Capaz me dejan. Seguro. Bueno, ¿vamos entonces? Vamos. Dale. Permiso. Buen día. Bien. Bueno, contame un poco qué es lo que pasa en este lugar. ¿Cuáles son los pasos hasta que yo me puedo comer un alfajor? Bueno, la producción comienza aquí preparando un bollo de masa muy grande que hacemos generalmente un día, una masa con cacao, que es para el alfajor de chocolate negro, y otro día hacemos una base de masa de vainilla, que es la tapita blanca para el alfajor blanco. Bien. ¿Qué lleva esa masa? Lleva azúcar, harina, manteca, huevo, vainilla, la tapita blanca y cacao, la tapita de chocolate. Perfecto. Y una vez que entra acá toda esa mezcla, esto es como si fuera un batidor gigante. Claro, es una amasadora. Perfecto. Y logra la consistencia, ¿esto solo logra la consistencia que necesitamos de la masa? Esto solo. Acá termina el bollo y queda listo para estirar. Perfecto. Entonces, terminamos de acá y nos vamos directamente a la mesa a estirar o acá. Acá las chicas arman el bollito como vos lo ves, que es grande, lo aplastan, lo bajan un poquito y lo pasan por la asobadora. La asobadora le da la altura a la masa que queremos para la tapita. Perfecto. Esto sería como un gran palo de amasar, pero que lo deja perfecto. Una vez que pasa, hay que cortar con un cortante todas las tapitas para... Ah, tengo solo la masa en el espesor que lo necesito. Claro. Y luego voy al cortante para cortar las tapitas. Ahí vas al cortante a cortar las tapitas. Bien. Así que, si querés ayudarla... Sí, claro que quiero. Con la cortada de las tapitas. Permiso, vengo a ayudarte. Ponele. ¡Ay, qué genial! Bueno, Patri, vine con mis tapitas. Bueno. ¿Y ahora cómo seguimos? Bueno, una vez que cortás las tapitas, las tenés que acomodar en la bandeja para que vayan al horno. Yo te vengo a ayudar. No están tan lindas mis tapitas. Tengo que confesártelo. ¡Ay, qué genial! Cada bandeja se acomoda en un carro. Bien. Ese carro es el que va al horno. Ese carro es el que va al horno y se cocinan en el horno en nueve minutos. En nueve minutos ya están listos. Muy bien. Bueno, una vez que tenemos las tapitas ya sacaditas del horno, acá están calentitas, ¿cómo sigue el proceso? Bueno, el proceso sigue con el rellenado de dulce de leche, que con esta máquina dosifica la cantidad, pero de todos modos a mano después hay que terminarle colocando la tapita de arriba. Bien. ¡Ay, la cantidad de dulce de leche! ¿Y termina? ¿Esto es lo que se le agrega después? Claro, la tapita de arriba y después lo que hacen las chicas es con un cuchillito darle la altura y hacerle como un bordecito para que quede bien prolijo al meter en el baño el chocolate. ¡Perfecto! A ver, yo quiero ver si puedo... ¡Ah, mirá! Con eso le dan la altura. Eso está desde hace 26 años y medio que empezamos a fabricar y viene desde entonces. Es una latita que... Que es la cava, la del lugar, el secreto. Que es la altura del alfajor, en realidad. Está muy bien. Y bueno, era perfecto. Y si yo me lo llevo, te voy a robar uno y nos vinimos para este lado. ¿Será que podamos bañar uno? Sí. Permiso. Yo hoy lo meto. No, contame cómo es en realidad. Gracias, Mati. Bueno, yo voy a ir al chocolate. Bueno. Directo. Qué divino. ¿Cuál es tu favorito? El de chocolate negro. ¿Y hacen de otros sabores además de dulce de leche? Hacemos con relleno de dulce de trambuesa y dulce de mosqueta. ¡Mmm, qué bien! Bueno, chicos, es el mejor momento del día. ¡Cépanlo! ¡No puede ser! Tiene mucho dulce. Muy, muy rico. Gracias por toda la explicación. No, por favor. Por toda la visita. Un placer. Me voy a ir a llevar un par, me voy a ir a elegir algunos. Bueno. Porque mi papá me mata si no le llevo un par para el mate. Bueno. Nada, todo precioso. Bueno, gracias. Gracias a ustedes por habernos visitado y por haber venido a conocer nuestra fábrica. Gracias. Seguimos con más clave. ¡Claver! ¡Gracias!